La golfista Margaret David ganó una medalla de oro por accidente. Las olimpiadas de 1900 se celebraron en París, pero Margaret llegó a la ciudad de la luz por un evento muy diferente. En 1900 se celebraba otra edición de la Exposición Universal de París. En su estadía en París, Margaret pensó que el torneo de golf que se jugaba era un simple torneo de golf local. Así que Margaret se inscribió, compitió y ganó. Pero no fue hasta su regreso a los Estados Unidos que se enteró que se había convertido en la primera mujer estadounidense en ganar una medalla de oro olímpica. Porque ese torneo de golf en el que compitió era parte del programa de las olimpiadas de París 1900.